Continuamos con el módulo Neumatología. Amados hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos nuevamente Señor por permitirnos estar reunidos y poder compartir y aprender más de tu palabra. Te pedimos en este día dirección para que tu Señor hables en nuestros corazones, nos des entendimiento para comprender tus santas escrituras. Sé tú hablando a través de mi boca Señor amado, también toca los corazones de cada uno de tus hijos Señor y hazles ver Señor y comprender lo que les quieres decir a cada uno de sus corazones Señor amado. Te encomendamos así la clase del día de hoy, en el nombre de tu Hijo amado mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con la clase número 7. Y vamos a ver en esta oportunidad, en el punto 5, el Espíritu Santo con relación a la revelación y la inspiración. Entonces vamos a ver la definición de los dos términos, que es revelación y que es inspiración. Y vamos a decir que básicamente la revelación significa la declaración o el dar a conocer aquello que hasta ese momento era desconocido. En relación con lo material registrado en la Biblia, significa declarar o dar a conocer a Dios, ya que aparte de dicha revelación, Dios era un ser desconocido para el hombre. La revelación se refiere al material que se da a conocer y no al modo en que se da a conocer o al producto resultante. Por otro lado, la palabra inspiración, cuando tiene su sentido teológico, se refiere al producto resultante, o sea, la Biblia. El significado común de la palabra, sin embargo, es llenar o soplar, generalmente comprende la idea de una influencia externa. El vocablo griego, teopeutos, que aparece en 2 Timoteo 3.16, significa simplemente soplado por Dios. Es decir, hace referencia a la procedencia del soplo, pero no necesariamente al destino del mismo. Entonces vemos que la inspiración bíblica se puede definir como el acto de Dios de dirigir a los autores humanos de modo que, valiéndose de su propia personalidad individual, compusiesen y registrasen sin error la revelación divina destinada al hombre en las palabras de los manuscritos originales. Dios dirigía, pero no dictaba, se valió de autores humanos y en consecuencia también de sus estilos individuales. El resultado de esta combinación de paternidad humana y divina fue la producción de manuscritos originales sin error alguno. También vemos en este punto el autor de los medios de la revelación. Y vemos que el instrumento humano principal de la revelación en el Antiguo Testamento era el profeta. En la época del Nuevo Testamento, los apóstoles y las personas íntimamente vinculadas a ellos fueron los principales agentes humanos de la revelación. No obstante, en el trasfondo de los instrumentos humanos estaba el autor de la revelación, el Espíritu Santo. Pedro, refiriéndose a la profecía del Antiguo Testamento, declaró que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto lo vemos en 2 Pedro 1.21. También nos hace mención de los agentes, eran hombres, nos dice. La fuente era Dios. El autor que inspiraba e impulsaba los instrumentos humanos era el Espíritu Santo. Los medios de la revelación son variados. Observemos algunos de ellos a continuación. En el punto 1 vemos que hubo revelación por medio de la palabra. Algo muy importante. En muchas ocasiones, dicha palabra fue expresada en forma oral o directa por Dios. Esto lo vemos en Éxodo 19.9. Primero en Salmos 3.1.14. Y mientras que otros, en otros casos fueron también mensajes directos al corazón y la mente del profeta, quien luego los transmitía al pueblo. La voz directa de Dios en las ocasiones mencionadas constituye una vivida advertencia de que la revelación es específica, es clara y en palabras. Por pasajes tales como Hechos 28.25 en comparación con Isaías 6.9.10, resulta evidente que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, que tenía la misión de dar a conocer la revelación de Dios en palabras. Como punto 2 tenemos, también hubo revelación por medio de sueños. Recordemos, este medio pues tuvo expresión muchas veces en los primeros tiempos. Vemos en Génesis 20.31-37.40-41. Y se volverá a usar en el futuro, en Joel 2.28-29. En general, no fue el método empleado para la revelación de los profetas, pero con frecuencia se usó en relación con los paganos. También hubo revelación por medio de visiones. En la visión, el agente humano tenía una participación más activa que en el sueño. El estar dormido no parecía ser tan necesario para recibir una visión como lo era en el caso del sueño. Ejemplos tenemos en Génesis 15.1, 46.2, Isaías 1.1, 6.1 y Isaías 1.3. Y sin embargo, el redentor de la visión no se encontraba simplemente despierto como de costumbre, sino que su alma y sus sentidos parecían encontrarse en algún estado más elevado. También hubo revelación por medio del ministerio del Espíritu Santo a los escritores del Nuevo Testamento. Antes de que el Señor Jesús abandonase la tierra, pues prometió que el Espíritu Santo habría de ayudar a los discípulos y recordar las cosas que Él les había enseñado. Esto lo vemos en Juan 14, 26. También en este punto encontramos el autor de la inspiración. Vamos a ver quién era el autor de dicha inspiración. Si bien las escrituras tienen su origen en el soplo de Dios, como lo vimos en 2 Timoteo 3, 16, la persona de la Deidad que guió a los autores humanos fue el Espíritu Santo, sin duda. El resultado de esta operación divino-humana fue el texto inspirado de la Biblia. El hecho de que el Espíritu fue el agente específicamente destinado a llevar a cabo la obra de la inspiración de los escritores bíblicos, se puede demostrar mediante las siguientes consideraciones. 1. En el Antiguo Testamento hay testigos del hecho de que el Espíritu Santo hablaba por medio de sus escritores. 2. Esta referencia especifica al Espíritu Santo. 3. Se ve reforzada por las muchas referencias al hecho de que el Señor hablaba por medio de los hombres. En todas partes, en las páginas del Antiguo Testamento, resuena la expresión, así dice Jehová. Recordemos a varios personajes del Antiguo Testamento que mencionaban esta frase, así dice Jehová. 4. También el Nuevo Testamento atribuye al Espíritu Santo citas tomadas del Antiguo Testamento. 5. Cristo, en su discusión con los fariseos, citó el Salmo 110, que fue escrito por David y le atribuyó origen divino por el Espíritu Santo. 5. Cristo dijo, el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. 6. Esto lo vemos en Marcos 12, 36. 6. En conexión con el reemplazo de Judas, Pedro, citando el Salmo 41, lo atribuyó a la obra del Espíritu Santo, recordemos en Hechos 1, 16. 7. Lo mismo ocurrió con el Salmo 2, cuando el apóstol Pedro dirigió al grupo en la oración que se conserva en Hechos 4, 24 y 25. 7. El apóstol Pablo también citaba el Antiguo Testamento y daba como autor al Espíritu Santo. 8. Esto lo vemos en Hechos 28, 25 y Isaías 6, 9 y 10. 8. Y también el escritor de la Carta a los Hebreos hizo lo mismo, por lo menos en dos lugares de su Epístola o Carta, en Hebreos 3, 7, 10, 15 al 16. 9. También algo muy importante dentro de esta lección, vemos la inspiración del Nuevo Testamento. 10. Vemos acá la prueba de la inspiración del Nuevo Testamento, que debe encararse en forma algo distinta de la del Antiguo Testamento. 11. Un versículo como 2 Timoteo 3, 16, sin duda incluye todo el Antiguo Testamento, pero no todo el Nuevo y tal vez nada. 11. Y no obstante, pues la inspiración del Nuevo Testamento se comprueba de la siguiente manera. 11. Vemos que es autenticada por Cristo. 11. El Señor colocó el ministerio profético oral de los que proclamaran el mensaje en su nombre, en el plano de igual autoridad consigo mismo. 11. El mensaje de los 70 y de los 12, cuando primero fueron comisionados, recibió dicha autentificación. 11. Vemos en Levítico 10, 16 y Mateo 10, 14. 11. Igualmente los discípulos recibieron seguridades en cuanto a su autoridad, en el mismo sentido, en el aposento alto, poco antes de la muerte del Señor Jesucristo. 11. Recordemos en el Evangelio de Juan 13, 20. 11. También vemos la afirmación, la afirman los escritores del Nuevo Testamento. 12. Entonces, los escritores neotestamentarios eran conscientes de la autoridad con que escribían. 12. Parecían darse cuenta de que al escribir estaban agregándole al conjunto de las escrituras y que el contenido de sus escritos tenía igual autoridad. 13. Por ejemplo, después de haber escrito el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto para corregir ciertos errores, declaró, 14. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 14. Al corregir la holgazanería entre los tesaronicenses, dijo, 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Esto nos dice en 2 Tessalonicenses 3, 14 y también Galatas 1, 7 al 8 y 2 Tessalonicenses 4, 2 al 15. 15. También algo muy importante, la atestiguan los apóstoles con respecto a los escritos de sus colegas. No solo tenían conciencia los escritores del Nuevo Testamento de la operación de la obra del Espíritu en inspiración de sus propios escritos, sino que atestiguaban lo mismo con respecto a los demás. El apóstol Pablo, para demostrar una cuestión relativa a los ancianos, citó Deuteronomio 25, 4 y Lucas 17. En 1 Timoteo 5, 18, a ambas citas las denominó Escritura de esta manera. El apóstol Pedro también dio testimonio del carácter inspirado de los escritos de el apóstol Pablo, llamándolos Escrituras, 2 Pedro 3, 16. Esto lo hizo a pesar del hecho de que tuvo que confesar su propia incapacidad para entender plenamente esos inspirados escritos paulinos. También fue aceptada por la iglesia primitiva. El hecho de que el canon del Nuevo Testamento fue aceptado por la iglesia porque se reconocía la autoridad apostólica de los libros individuales, constituye otro testimonio de la inspiración de dichos libros. Si bien no hubo acuerdo universal de inmediato, ya para el año 397 d.C., se había llegado a un acuerdo pleno. En efecto, la cuestión de la canonicidad del Nuevo Testamento no ha ocasionado ningún problema en la iglesia desde ese momento. Como conclusión, pues llegamos al fin de que la inspiración plenaria significa naturalmente que la totalidad del libro es inspirada. Por eso nos dice bastante acá, nos habla acerca de la inspiración divina que es dada por el Espíritu Santo. De esta manera habríamos concluido con esta lección. Amado Dios, nuevamente Señor estamos reunidos y te damos gracias por tus santas escrituras. Padre amado, tú nos haces ver Señor con cada palabra y con cada texto nos muestras Señor la verdad Señor que nos quieres revelar. Te pedimos Señor que tú obres en nuestros corazones, tú nos ayudes Señor a comprender cada palabra Señor que tú nos das en tus santas escrituras. Señor, en esta oportunidad nos hablas acerca del Espíritu Santo y la forma como también fue revelada Señor. Y cuán hermoso es saber más de ti Señor. Padre amado, así te pedimos de estar nuevamente reunidos en la siguiente clase. Gracias nuevamente Padre amado y disponemos a ti nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.